después de agarrar bien la puntada sobre el condensador que está aquí es el condensador principal medimos y tiene 20 voltios ahora vamos a medir la regulación de 7805 que vendría siendo esta que está aquí verdad y vemos que tiene los 5 voltios ya no es alimentación es algo algún componente que nos está echando broma que está defectuoso o malo vamos a verificar y bueno ya le digo que bueno midiendo y midiendo nos dimos cuenta de que este diodo que está aquí está abierto de que le pase el voltaje al pulsador del power entonces vamos a soldado uno en paralelo porque está abierto no está en corto está abierto vamos a soldado uno encima de él para ver qué resultado tenemos listo ya ha soldado el diodo en paralelo con el que está abierto vamos a energizarlo para ver qué que nos arroja ascendemos no hace nada hay algunas tarjetas que dan una señal cuando es energizada pero esta no vamos a proceder a pulsar el botón de power para ver qué nos indica excelente y cf ya aprendió y nos da un error que no tiene los otros componentes que el sensor de agua el de la puerta y todo eso entonces bueno ya quedó resuelto después de haber soldado el diodo no sé si lo aprecian allí este procedimos a repararle las orejitas unas orejitas que siempre se le parten por ser muy delicadas esta que están por aquí se les reparó para dejarla lo más original posible este y bueno vamos a energizarla para ver cómo quedó o sea vamos a apreciar el diodo se seleccionó en la parte de abajo para no quitarla la resina la silicona que tiene para protegerla de la humedad del agua no por eso no se abrió esta parte solamente se montó por arriba este y bueno listo vamos a probarlo vamos a energizarlo y vamos a darle encender excelente bueno hermano esto ha sido todo espero que les guste bueno comparto